Muy bien, ya estamos aquí en la liga de fútbol de la Sunshine, miren quién está haciendo su debut, miren, miren, allí haciendo su gran debut de fútbol. Miren el Daniel, el gran defensa, miren los defensas, muy bien. Muy bien, haciendo aquí el gran debut, los primos, miren, aquí está el Daniel, ahí está, míralo, le va a pegar chido, míralo, ahí está, muy bien. Y acá está la Ceci, grandes partidos que estamos viviendo hoy aquí en la liga de fútbol de la Sunshine, toda una profesional. Cecilia, González, mírenla, mírenla, ahí está todo, mírenla. Muy bien, perfecto. Ahí va el Daniel, ahí va el Daniel.